La audiencia consistía en la continuidad de la audiencia que se vio suspendida el 23 de abril, se leyó nuevamente el acta, le preguntaron a Milagro si ya conocía los hechos y las pruebas incorporadas, Milagro hizo manifestación de que sí ya conoce ella toda la prueba y todos los hechos que se le están imputando en esta causa y se abstuvo a declarar, pero va a presentar en las próximas horas una declaración indagatoria por escrito. ¿Por qué se abstuvo a declarar, doctor? El expediente tiene cerca de 17.000 fojas, 70 y pico de cuerpo solamente, sin contar la prueba. Es tremenda la magnitud de la investigación. Ustedes saben que todos nosotros, el equipo defensivo, está llevando adelante ahora la audiencia oral y pública del juicio de Pío de Villero, digamos, muy dificultoso a tratar de ver todo eso frente a los escasos recursos con que cuenta la defensa. ¿No tuvieron acceso a la totalidad del expediente? Sí, sí, en el expediente ya de Fellner hemos logrado tener como Milagro lo manifestó ante el juez que ya conoce la prueba y que conoce los hechos. ¿Quiénes más estuvieron? ¿Qué otra parte estuvieron aparte de usted y del juez? Solamente estuvo presente el señor juez, el señor fiscal, el doctor Kussel y Milagro. ¿En pibes y ligeros el tribunal rechazó todas las pruebas, o la mayoría de las pruebas presentadas por la defensa de Milagro? ¿Cómo evalúa Néstor? Estamos muy preocupados y es muy llamativo que el tribunal haya rechazado la totalidad de la prueba presentada por la defensa de Milagro. Vamos a un juicio con total desventaja. El juicio de Pío de Villero, recuerdan que están investigando el supuesto debido de 29 millones de pesos. Esa plata está acreditada en el expediente, se pagaron proveedores y se pagaron sueldos mientras existían las cooperativas que estaban ligadas a la red de organizaciones sociales. Lo grave de esta situación es que el Poder Judicial de la provincia intenta desacreditar una organización social como es la Tupac Amaru, diciendo que es una asociación ilícita. En ese sentido, la organización ha tenido la capacidad de construir un montón de cosas que todo el pueblo pujeño la conoce. Ahora, este Poder Judicial nos ha dejado sin prueba para poder demostrar lo que realmente es la organización, que no es una asociación ilícita, lo cual nosotros vemos con absoluta preocupación la violación al derecho de defensa. Una nueva muestra más de la violación al derecho de defensa, que es, déjame que termine la idea, no es solamente que Milagro cuente con abogados. No tenemos prueba para tratar de voltear los cargos que hay contra los cooperativistas. Nos han dejado a todas las defensas sin prueba, lo cual demuestra que la única intención que tiene el Poder Judicial es condenar a los cooperativistas, condenar a Milagro y de esa manera cumplir la voluntad del gobernador de la provincia.